Aquí estamos con mucha expectativa, mucha ansiedad por mostrarle a los vecinos lo que los vecinos han hecho porque tuvimos un ciclo de talleres este 2021 a pesar de todas sus idas y vueltas muy activo. Tuvimos muchos talleres, tuvimos 14 talleres que si bien no todos estuvieron todo el año pero estuvieron con gente que por las circunstancias vinieron un mes o dos y después el susto nos hizo quedar otra vez en casa pero hubo actividad, hubo actividad. Y mañana, sábado 4 de diciembre, es un día muy particular porque vamos a festejar con todo el alumnado, con todo el barrio esa actividad. ¿De qué forma? Tenemos una expoferia que es una exposición de todos los talleres que hubo durante el año y a su vez la venta de lo que han producido o de lo que han aprendido a hacer porque la actividad que desarrollan los talleres, los alumnos, generalmente las mujeres toman la iniciativa de hacer de lo que aprenden un emprendimiento y en buena hora que le ha sido muy útil. Así que va a haber venta también, mucha venta. Los talleres fueron muy coordinados y llevados adelante por sus profesoras como es por ejemplo Silvina Torres que es la profesora de Porcelana Fría que ha tenido siempre un grupo entre 15, 18, 13 niños durante todo el año. Los chicos han venido siempre a sus clases y es muy lindo ese taller. Otro taller muy concurrido es el de mosaiquismo, también años que se da aquí en el salón. El de cocina, cocina básica, repostería, decoración. También tuvimos costura, tai chi, coro, instrumentos, guitarra, zumba, gimnasia para adultos. Ha sido muy muy activo el año, muy muy activo. Y como corolario a esto también nos va a acompañar la Secretaría de Cultura de la Municipalidad con una programación muy buena para este fin de semana donde entra el Mi Barrio Pinta Lindo que es en varios barrios de la ciudad se pinta un mural con alegoría a algún personaje del barrio. Y nosotros aquí por supuesto, en nuestro salón se llama Johnny Razzano y el mural va a ser en homenaje a él. Con alguna de sus características va a tener ese mural. Así que están todos invitados. El sábado el mural lo comenzamos a pintar a las 14 horas. Niños, jóvenes, adultos, familia completa vengan a dejar su... a plasmar su gusto por haber conocido al Johnny por haber pasado por el salón en alguna actividad por ser del barrio y por el solo hecho de acompañar y compartir aquí vamos a estar esperándolos. Y a las 19 horas se inicia la feria la exposición.